Llegando está el carnaval, quebradeño mi chorita Llegando está el carnaval, quebradeño mi chorita Esta de la quebrada, un baguajeño para bailar Llegarando con un carnaval lindo para cantar Llegando está el carnaval, quebradeño mi chorita Llegando está el carnaval, quebradeño mi chorita Esta de la quebrada, un baguajeño para bailar Llegarando con un carnaval lindo para cantar Quebradeño, un baguajeño Quebradeño, un baguajeño Esta de la quebrada, un baguajeño para bailar Llegarando con un carnaval lindo para cantar Llegarando con un carnaval lindo para cantar Llegarando con un baguajeño Quebradeño, un baguajeño Quebradeño, un baguajeño Esta de la quebrada, un baguajeño para bailar Llegarando con un carnaval lindo para cantar Llegarando con un carnaval lindo para cantar Llegarando con un carnaval lindo para cantar ¡Gracias! ¡Gracias!